le duele la estoma pero permítanme verdad que si encajado encajado también eso es lo que tiene el día de mañana el día jueves mañana puede ir usted porque si no va a haber un inconveniente por la parte de la línea eso cuesta usted se va a alentar donde se va a alentar usted cuando empiece con dolores ahí en donde se vuelve a alentar la primera vez en san jose le preguntamos que como la cesárea apenas tiene un año y está muy fresca todavía entonces le toca la ley una cesárea verdad que si pero usted tiene que tener control por ejemplo prenatales no se si está tomando y el otro que es sulfato ferroso ácido fólico eso también eso es muy bueno a ver si le vamos a comprar otra cajita pero como ya mero también ¿para cuándo esta el ultrasonido? La cosa es que cuando usted sienta una pequeña anomalía, acabe, un dolorcito que usted sienta acá en la cintura, me avisa, así es de ley, rápido, de una vez, para el sanatorio, hoy refería a la de aquí de don Carlos, el que vive la parte de Zaya, si, la sacamos de emergencia, si ella como hace cañer, no me diga, lo tiene bien encajado, si, que hoy se brinera, pero yo siento que estaba usted un poco de tiempo, ¿qué es la semana? Yo me refiero que, que le estaba bien, bien se entreguía, ¿qué es la movilidad? Digo, quizás un poco así, ¿qué es? Ayer le dijo que en baile de la noche, le dijo que en medio le dolía, y le dijo que le sobaran yo aquí en la cintura, y le tocaba, pero le dolía. Sí, se siente mal. Mejor le dije, no, vamos a ir mañana. Ella se siente mal, por esas razones que le duele, ajá. Es donde ella está abriendo las agujas. Se da por eso. Sí. Pero meten a agarrar la pierna completa, todas las partes, como nueve. Entonces, hositas, entonces, hositas, se sienten muy mal. Sí. En realidad. Se siente, lo acabo de ir a sacar otra, otra sonrisa. Ajá, y para esa fecha siempre sale también. Que por primero, pero nos dijeron que nos podemos ir aquí el 20, pero yo le digo que este es mejor que el día. El 20 de este. Ajá, pero yo le digo que... El 15. ¿Qué se veste? Ay, muy rápido. Lo que pasa es de que... También, cariño. Así dice. Lo que pasa es que nacer también, muy antes los niños, salen así amarillitos. Ajá. Los tienen que sacar usted al sol. Mejor cuando ya no aguantas el dolor, ahí sí, digo yo. Pero otra cosa, si no le va a dar dolor también, no hay que atenerse uno tanto. No, porque el Hipartas va al primero, ya el primero, pues ya... El primero de... Nosotros no, pues tenemos que ir a hacer el chequeo, ya ahí nos van a decidir así. Sí, pues. Ajá. Qué buena. Sí. Sí. Y no le... Ahí sí, ya lo tiene muy encajado. Sí. No, ella no llega al primero, digo yo. Ahí está, mira. Bien encajado. Y ahí le duele. Sí. Ahí le duele. Sí. Ahí le duele. Sí. Ahí tiene madura la placenta. Ahí le duele. Ahí le duele. Aquí por el veinticinco se va. Yo digo que sí, fíjese. Porque ya no sube, nena. Es por gusto. Es por puro gusto. Ya no sube, ya. Yo creo que ella como tres días me agarra a la doce. Y la doce ya no fue tu nueve. Ay. Y la cintura atrás. Ay, Dios. Por eso, ahorita me dijo que... ¿Y qué le dijeron que iba a hacer? Toma dos. Mire, pues. Y la que dejó de creer, ¿a nena? Esa es la nena. Sí, pues. Lleva años y cinco meses que tiene, va. Está bien chiquita. Está bien chiquita. Debe de planificar, nena. Por eso no hay personas que... Cuando uno muy chiquito sus bebés, uno de madre sufre. Así. El padre también. Póngase de ladito para mí. Porque cuesta, ellos no entienden. No puede. Ellos, si usted está malita, ellos quieren estar encima. Que uno los arrolle. Que uno les brinde amor, cariño. Ahí a veces se quedan dormiditos. Y usted así ni ganas de nada. Y la nena que solo así caminando. Ella no quiere. Ay, la gran, mire pues. Y por eso hay muchas personas que planificaron que... Porque no se pilló la... Eso es cierto. Sí, yo como le dije, es cierto. Eso es, eso es, eso es muy cierto. Y yo hasta no nos enlajemos porque eso es... Eso es pura verdad. Porque imagínese... Porque imagínese... Es pura verdad. Porque imagínese... Porque imagínese que usted tiene que planificar en la vienda. Se planificó, pero... Que método estaba utilizando de cada mes. Usted no estuvo puntual. Esta vez digo yo. Sí, fue. Yo solo como una vez fui al centro de salud. Y ella no fue ella. Eso no falla. Y como la nena con usted que me quedaron para allá. Sí. La nena teníamos casi como dos años, ah. Juntos. Sí, pero ya ve que hoy uno tras otro. Sí, pero ya con esa... Ella ha habido así tal que pues... Por mí yo sí he decidido que pues se opere, pero... Ella decide si ella quiere o no quiere, porque tampoco le voy a decir a la fuerza... Operate. Ella decide si sí, pues. Sí, porque normalmente son tres. Sí. Pero a veces hay unos que dos. Ah, ella con dos. Imagínese con tres. Bueno, yo le digo así de... Para mí sería que se operara hoy de una vez. Porque ya tiene su hembrita. Ya viene ahorita el varón. Pero ahí es la decisión de ambos de ustedes. No, si a mí me dice el doctor, pues. Si se opera, sí. Pero que le pregunte a ella también si... Porque si no, la maestra le va a querer tener otro hijo. Así que yo tome la culpa. Sí, es decisión de la madre. Decide ella porque... Sí. Por parte sí porque ya todos que ya... Sí. Con eso nos quedamos. Ya se defiende un poco. Ya pues y ya nos va a costar más. Imagínese que todo está caro ahora usted. Y va para arriba ahorita las cosas. Ay, no. Sí, en serio. Y solo el tiempo está duro del trabajo también. Está duro el trabajo y el dinero no alcanza. ¿Qué? Y ya con dos uno tiene porque a veces por tener un montón de niños, a veces uno por darle a uno no le da al otro. Ajá. O a veces uno como no tiene, ¿verdad? De un pan parte a la mitad para vos, hijo, para vos. Sí. Y no es como tener uno de edad. O uno. Todavía dos. Todavía dos. Todavía dos. Todavía uno se... Pero ya unos tres, cuatro años... Ah, que de ganas usted. Que de ganas usted. Vaya mamita linda ya. Ya está. Entonces está tomando para... Para el 25 también. Ah, yo digo que sí. Así le han dicho mucho a ella que... Sí. Para el 25. Así es de que ya poquito falta para... Y así cuando le agarra la dolor no se abre la paración. Tiene miedo. Mire pues nena linda, que usted ya no hay de esperar dolor. Ya no puede. Cuando usted en medio siente una anomalía. Apenita. O sea es de mí. A mí para la clínica. Lo más pronto posible. Ajá. Porque si no hay tío. Se abre. Se abre. Pues porque está muy... Muy fresca. Así nos dijeron nosotros. Que por eso le dijeron a ella. Que si viene aquí el 20. O 25. Es lo normal. Pero si esté ahí. Si quiere pues puede esperar al... El primero. Si no le agarra el dolor. La fecha que dijeron. Pues puede venir y le vamos a hacer cesárea. Por... Usted no va a decir que... Si como... Es normal. Por ejemplo si baja el 25. Para el 2. Que el 2 es el primero. El primero. Va. Serían. Como 6. Ahí no. Nada que ver. Puede nacer el bebé bien. Bien va. Sin ninguna anomalía. Si. Exactamente. Nace. Cabal. Bien. Si porque así nos dijeron nosotros. Por eso. Si usted quiere estar con ese. Su gran pesar. Llega hasta el primero. Ajá. El 25 ya se puede decir. Ya si nos dijeron que es lo normal. El 25 para adelante. Si. Pues si quiere. Espere hasta el mero día. Llega el mero día. No hay dolor. Ya ve. Pero va a sufrir usted más. Porque. Imagínate. Otra semana más. Con el dolor. Ajá. Y le duele si todos los días pasa con dolor. El señorita. Cuando llega a la casa. Como acaba de llegar a trabajar. Ay. No quiere ganas de ver. Como que llorando. Estaba. Aquí le duele. Y la nena no se había dormido. Que en la espalda. Como se hace así. Dije yo. Fuimos a dormir la nena. Vamos a subir también a tomar. Ay. Pues cuando se sobra. Le calma un poco el dolor. Si pues. Ajá. Por eso también. No lava. Porque cuando lava también. Es malo. Es malo. Pues porque aquí. Se encaja más. Y se molesta acá la cabecita. Ajá. Llega a estar así. Lavando mucho. Vio la nena. Como saca. Como está chiquita. Camila. Chiquita. Tiene ganas así. Pues para mí. Sería bueno. Este. Sacarla el. El 25. Ajá. Porque así no hay pena. No hay pena. No hay pena. Bueno mamá. Me voy a levantar un poco. Aquí ya. Nosotros nos sacamos de emergencia. Ahorita aquí. Con la doña. Tomasa. Que pues ella. Sí. Es comadrona de acá. De jabalín pues. Sí. Es más conocida acá. Más que todo. Más conocida como. Tomasa la comadrona de jabalín. Ajá. Sí. Porque está la Tomasita. También su mamá. Ajá. Así se llama la nena también. Ah Tomasita también. Qué bueno. Pues está bien. Ahí a todas las personas. Pues gente linda que nos va a ver. Pues un saludo de parte. De parte mía. Verdad. Que estén gozando de buena salud. Son mis mejores. Y sinceros saludos. Para todo mi público. Que va a ver este hermoso contenido. Pues acá con otra mi paciente. Ya la subí. Y a ella. Ya está próxima. Ya pues. Entonces pues acabamos este video. Y pues espero que. Dejen sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta el próximo video.